Hoy 3 de abril estamos presentando el libro La memoria de la estiza homenaje a Carlos Fuentealba Este libro es una compilación de distintos autores y autoras tanto a nivel provincial como a nivel nacional Este colectivo de autores y autoras convocados por María Cristina Ramos dieron sus mejores traducciones, sus mejores cuentos para construir esta herramienta pedagógica para que la verdad, para que los derechos humanos para que la justicia tengan una puerta de entrada en el aula a través de la literatura Decidimos que las aulas, los salones de clases, los pasillos son nuestros espacios de trabajo y de construcción de la memoria y que necesitábamos, bueno, que nos ayudaran a hacer ese camino Así que, bueno, este es un primer intento ya materializado de un libro de lectura Seguiremos con otros trabajos y hoy acá en el Instituto de Formación Docente Nº 12 con las estudiantes y con todos los compañeros y compañeras docentes estamos trabajando en este libro y también en la construcción de la memoria pidiendo justicia completa por nuestro compañero Carlos Santiago Se llama Sandra y es una multitud Hasta cuando le di un abrazo me costó distinguirla Al paso de la marcha desde la cámara de comercio arrojaron misiles y fotos de esquiadores las dos cosas se chacuzcaron en el aire Vino Sandra y caminamos todos juntos el rastro que no usa despedida Luego del mate organizó el aire y el idioma para decir muchas gracias pero la palabra que se le soltó fue justicia Del medio para atrás sereno estuvo Carlos con nosotros con Sandra la que vino la que se va la que se va quedando en cada parte Aplausos